Nuevamente superó en materia de recaudaciones en el primer mes del año la administración de aduanas de encarnación. Hemos cerrado el 2021 nuestra agenda en el 31 de diciembre con una recaudación récord lo que es la Dirección Nacional de Aduanas y también la Administración de Aduanas de Encarnación en su historia, ¿verdad? Y abrimos nuestra agenda el 1 de enero de 2022 y hoy en día terminando este mes de enero nos encontramos con un superávit muy importante, un superávit de 176% positivo de recaudación dando en una comparación hay una diferencia de 16 mil millones de baníes recaudamos más en diferencia que fue el año pasado, ¿verdad? Así que esperemos que esto da un buen inicio, que si esto se va a mantener la tendencia va a ser esto bueno, creemos que este 2022 y estamos apostando que también superemos nuestra recaudación del 2021 ahora esa es nuestra meta y bueno, seguimos con eso así que el mes de enero recaudamos más de 25 mil millones de baníes y eso nos da una ventaja muy importante, ¿verdad? Y bueno, esperemos que este febrero también abrimos nuestra agenda de febrero y esperemos tener muy buena recaudación este mes de febrero así que la agricultura mejore porque dependemos mucho de la agricultura ¿Cómo se va a resentir el administrador? Yo creo que a lo mejor lo resentir no tanto, pero sí las exportaciones se van a resentir de grano ahora cuando más utilizada es la tierra, más abono se necesita y la importación de abono va a ser inefectiblemente, sí se va a tener que hacer o sea, eso a lo mejor no se va a resentir mucho, pero sí la exportación de grano, sí, va a disminuir mucho Para este mes de febrero hay buenas perspectivas de que siga en esta alza en materia de recaudaciones teniendo en cuenta que pueden ingresar más insumos y productos agrícolas por este punto del país